Aprende a confeccionar esta hermosa cartera de mano modelo Puffer. La tendencia acolchada, vas a necesitar un rectángulo de tela de 70 de largo por 42 de ancho y lo vamos a acolchar en cuadrícula. Utiliza guata F20. Esta tendencia solo se acolcha en cuadros. Para las cargaderas de mano vas a necesitar dos rectángulos de 14 centímetros de ancho por 40 de largo y un trozo de guata de 40 de largo por 8 de ancho, como estás viendo en pantalla. Costuras, volteas y luego en el centro también le vas a hacer la costura. Vas a ubicar el centro de la pieza del ancho y 6 centímetros del centro a la izquierda y 6 centímetros del centro a la derecha. Vas a ubicar a los 4 centímetros por debajo las cargaderas. Ellas quedan sobrepuestas en la parte externa. Luego formarás el forro. El forro tendrá 10 centímetros menos que lo que mide toda tu pieza. Le ubicas el cierre. Aquí están para las que quieran aprender a hacer el cierre en terminal, el que es embutido. Posteriormente cortas dos fuelles de 5 centímetros de alto por el ancho de tu cartera para que lo ubiques en el forro y te va a quedar de esta manera. Ese bolsillo lo vas a hacer del tamaño que quieras. En este caso yo le hice una profundidad de 4 por 4. Ubicas forro, pero vas a costurar dejando un espacio para meter las cargaderas. Mete las cargaderas, haces costura de repis y te va a quedar este hermoso accesorio que está en tendencia. Si llegaste hasta aquí, sígueme, dale like, comenta, comparte. ¿Qué te pareció esta cartera?